Hoy tenemos bacalao con patata y nueces. Y si quieres aprender a hacer esta receta, que a tener vídeo. Mmm, muy bueno. Cocinamos bacalao desmigado de salado, patata cocida a una trituradora, un huevo cocido, un ajito, chorrito de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal y nuestro bacalao con un poquito de su propia agua. Y trituramos todo bien. Añadimos a una coceola de barro, colocamos unas nueces por encima, un poquito de pimentón dulce de la vera y chorrito de aceite de oliva virgen extra.